Seguimos, seguimos reaccionando a la final, boludo, a la final Turno de Team Cami, van a cantar Enzo Ferrada y Roberto Lobos Con Cami, el que gana de ahí, se presenta a la super super final Recién me entero que van a cantar su canción de audición Así que nada, vamos urgentemente a esto Todavía no me enteré que Team ganó Voy a ver si lo pongo al final del video Que buena voz tiene la cama Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando lo sabré Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo ha estrellado Y en las multitudes No puede cantar así esta mina Roberto Lobos, boludo Gracias a la vida Lo amo Que me ha dado tanto La guitarra Lo flamenco ahí Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarias Martillos, turbinas Ladridos Chubascos La voz y la voz tan tierna De mi bien Amada Amada Gracias A la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el corazón Cuando miro el fruto Del ser humano Cuando miro al bueno Tan lejos Del ser humano Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dichas y quebrantos Y los materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a la vida Gracias a la vida Terrible show Una locura Lo que acaban de hacer Una tremenda locura Terrible Me partió el corazón Me partió el corazón En mil pedazos No se puede No se puede Terrible Como harmonizaron Los tres La voz Impresionante Amé este performance Lo amé literal Nada Suscríbanse Nada Vamos a ver Quien ganó Porque todavía no me enteré Quien ganó Si Enzo o Roberto Así que nada Vamos a ello Se decide Los porcentajes son los siguientes Se decide Se decide 59,9 59 Versus Versus Un 40 Un 40 Un 40 Coma 10 Coma 1 Coma 10 Ay porque estoy repitiendo Avanza Ay Dios Roberto O Enzo Enzo o Roberto Con más de 400 mil votos En este team En menos de 10 minutos Cami 45 59,90 40,10 ¿What? Y pasa A la super final En The Boys Chile Por el team Cami Avanza Hay quien Avanza Con el 59,90 El señor Roberto Lobos Roberto Lobos Avanza Y junto a Jordan Matamara Ya se instala En la super final 59,90 Por ciento De los votos 400 mil votos No escuché Si dijeron La actividad de votos En la de Jordan Una locura Seguimos reaccionando A esto Suscríbanse A disfrutar Este último capítulo De Voice Chile No escuché No escuché Lo escuché